Déjala hasta la muerte, baby Déjala hasta la muerte, baby Yo la conozco, ella reserva Nunca he salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por tu pambú que le hizo baño Ella quiere beberle, ella quiere bailar Solo yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Solo yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó No te llevé el territorio